¡Hola gente Fivera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy les traigo el segundo vídeo de la serie de top 10 jugadores más utilizados de cada liga y esta vez vamos a ir con la Liga Santander así que vamos a comenzar de una buena vez Muy bien vamos a comenzar con el número 10 y en el número 10 tenemos a nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo el portugués del Real Madrid que es el mejor jugador del juego una auténtica locura de jugador mete goles con la pierna derecha con la pierna izquierda aunque tenga sólo cuatro de pierna mala mete goles de cabeza corre tiene mucha fuerza es imposible que le ganen saltando es el mejor es espectacular pero sólo vemos que tiene 8.133.000 partidos en todo el mundo es muy bajo para que sea Cristiano Ronaldo pero esto es debido a su elevado precio ya que está en Playstation a 1.180.000 monedas y en Xbox a 985.000 monedas pero yo lo tengo en mi equipo y les aseguro que vale la pena comprarlo tiene un promedio de gol de 1.07 goles por partido meten un gol por partido es impresionante recomendadísimo Cristiano vamos con el número 9 en el número 9 tenemos a otro jugador del Real Madrid y esta vez es el brasilero Carlos Enrique Casemiro el medio centro defensivo del equipo blanco y vemos que tiene un acumulado de 11.100.000 partidos y que tiene un precio en Playstation de 19.000 monedas y en Xbox de 17.750 monedas y para ser un medio centro defensivo tiene un promedio de gol de 0.06 goles por partido y también he de decir que yo lo tuve alguna vez en mi equipo y es verdad que recupera muchos balones y que sale jugando muy bien así que se los recomiendo vamos con el siguiente muy bien en el número 8 tenemos al arquero del Barcelona al alemán Marc-André Ter Stegen es decir que yo este arquero lo tuve alguna vez pero no me gustó mucho que digamos porque no atajaba bien pero sin embargo cuando jugaba contra gente que lo tenía atajaba que daba miedo y vemos que tan solo tienen acumulado de 11.800.000 partidos en todo el mundo y solo tiene un precio de 16.750 monedas en Playstation y 16.250 monedas en Xbox como es un arquero no tiene promedio de goles por partido este jugador también recibió una carta bub hace poco pero si lo van a comprar yo les recomendaría que comparan a las cartas especiales de este portero que no son muy elevadas de precio y tienden a ser buenas porque como les digo me ataja que da miedo y es increíble en el número 7 tenemos a Lukita Modric el croata medio centro del Real Madrid este jugador no aparenta tener muy buenas stats que digamos ya aunque tenga media 89 pero vemos que tiene 89 de regate que es la estadística más alta de este jugador y decir que también tiene muy buen launch en los medios centros del Real Madrid disparan muy bien de lejos y más este Modric que tiene 4 de pierna mala y 4 de movimientos hábiles que acompañan muy bien a sus 89 de regate y vemos que tiene un acumulado de 12 millones de partidos en todo el mundo y tiene un precio que es debido a su media que es de 59.500 monedas en Playstation y 53.000 en Xbox y vemos que tiene un promedio de gol de 0.18 golas por partido no está nada mal para ser un medio centro con las estadísticas que tiene Lukita Modric así que vamos con el número 6 en el número 6 tenemos al central francés del Barcelona Samuel Umtiti decir que este es jugador de los mejores sitores en lo que respecta a centrales de la Liga Santander no hay muchos que digamos que sean buenos y este tan solo tiene 83 de media y este tiene un valor de 4.600 monedas en Playstation y 4.400 en Xbox pero vemos que tiene un acumulado de 12.500.000 partidos porque recupera balones que a mí aparte de eso tiene mucha fuerza aunque tenga solo 79 de físico pero es impresionante y es un central que no es lento aunque es alto pero es muy bueno y tiene un promedio de gol de 0.02 goles por partido por su estatura mete goles de cabeza en los corners así que se los recomiendo vamos con el número 5 y en el número 5 tenemos a otra de las bestias del Real Madrid y esta vez es Gareth Bale el extremo derecho de Gales el expreso de Gales una maldita bala por la banda derecha y a pesar de que tiene solo 3 de pierna mala mete goles con la derecha que da miedo es espectacular yo lo utilizo como MSO y va fenomenal y vemos que tiene un precio de 232.000 monedas en Playstation y 190.000 en Xbox pero tiene una acumulada de 13.000.000 casi 14.000.000 de partidos en todo el mundo y casi un gol por partido de promedio 0.66 muy recomendado tiene dos cartas IF de hecho ya de delantero centro que son espectaculares muy recomendado Bale vamos con el número 4 en el número 4 tenemos a otra bala el español lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba y este jugador es espectacular en ataque como en defensa a pesar de su baja estatura pero tiene mucha velocidad y tiene muy buena defensa para ser tan pequeño pero corre que da miedo y va al ataque como un dios vamos tiene un precio de 25.750 monedas en Playstation y 22.000 en Xbox y tiene una acumulada de 14.000.000 de partidos en todo el mundo muy recomendadísimo este Jordi Alba tiene carta A y carta IF que debe ser vamos espectacular y tiene un promedio de gol de 0.02 goles por partido ya que va mucho al ataque y llega por la banda casi como un extremo vamos con el número 3 en el número 3 tenemos a el mejor central de oro de la liga Santander nada más y nada menos que el francés del Real Madrid Rafael Varane con 79 de ritmo un central muy rápido defiende mucho roba balones es muy alto va muy bien de cabeza en los tiros de esquina y es muy barato vemos que tiene un precio de 17.500 monedas en Playstation y 18.500 en Xbox y tiene un acumulado de 15.688.000 partidos en todo el mundo pero como les digo es espectacular esta defensa yo lo tuve y robaba todo lo que pasaba en frente de él tiene un promedio de gol de 0.03 goles para que lo utilicen en los corners muy recomendado este Varane vamos con el número 2 en el número 2 tenemos a el principito el delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y este jugador decir que es un delantero espectacular ahí dice que tiene 86 de tiro pero para mí corre más con esos 87 de regate y con los 4 de movimientos hábiles te puede llevar a cualquier defensor y tiene 85 de tiro pero de tiro de calidad no me funcionaba muy bien pero voy a decir que tiene una potencia de tiro increíble tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda aunque solo tenga 3 de pierna mala pero vemos que tiene un acumulado de 16.300.000 partidos en todo el mundo y este jugador empezó con un precio muy elevado por su media pero ya está muy barato y solo vale 91.000 monedas en PlayStation y 71.000 en Xbox pero tiene un promedio de gol espectacular de 0.75 goles por partido casi un gol por partido muy recomendado de 10 man este también tiene cartas if vamos con el número 1 muy bien y en el número 1 tenemos a el machetado de la liga Santander el francés extremo derecho del Barcelona Ousmane Dembélé este jugador es impresionante porque tiene 5 de movimientos hábiles y 5 de pierna mala le pega bien desde cualquier parte del campo además de sumarle que tiene 91 de ritmo y 88 de regate es espectacular este jugador con tan solo 83 de media y tiene un precio de 5.800 monedas en PlayStation y 5.300 en Xbox pero tiene 20 millones de partidos en todo el mundo y es espectacular como les digo no paro de decir espectacular en este video pero tiene un promedio de gol de 0.44 goles por partido increíble muy recomendado Dembélé así que terminamos este top y bueno gente eso fue todo por el video y espero que les haya gustado mucho este video no olviden dejar su like su comentario activar la campanita y suscribirse un saludo a todos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!